Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez les tengo esta review versus entre dos figuras de El Venoso. Estoy hablando de la versión de Marvel Legends y la versión de Marvel Select. Ambas figuras muy buenas y en este video vamos a hacerle un versus a ambas. Comencemos viendo la caja de la versión de Marvel Select. La cual nos dio una caja bastante grande. Nunca me han gustado las cajas de Select. Son excesivamente grandes y donde está abierta, como podemos ver ahí, se cayó el accesorio. Porque, como les digo, no son muy funcionales. Una vez que las abre es muy difícil volver a cerrarla. Además de que, insisto, es excesivamente grande. Vemos ahí Venom, Marvel Select. Vemos ahí, vemos que está abierta ahí atrás. Vemos ahí unas fotos de El Venoso. Vemos ahí Venom, el personaje, una fotito. Me gusta eso sí que se vean las fotos, pero miren, ahí se ve todo el pedazo faltante. Pero sí, son muy poco prácticas las cajas de Marvel Select. Además de todo eso, trae un manualcito. Como podemos ver ahí, que se ven estas las figuras, la Marvel Gallery. Vemos ahí una de los X-Men y una de los Guardianes con Misterio. Y vemos aquí una de Avengers Endgame y de Capitana Marvel. Esto porque igual esta figura tiene su tiempo, entonces... Es del restock. La compré cuando fui a Canadá, así que... Igual tiene su tiempo y sí, es del restock. Ahora pasemos a ver la versión que nos dio Marvel Legends. Y estoy hablando acá de la versión de King in Black, que viene con el Null. Pero yo ya le hice un review con el Null. Así que vamos a ver en esto, solo al Venom. Vemos ahí la caja, dice Spiderman 85 aniversario. Vemos ahí las dos figuras. Una fotito ahí donde podemos ver a Null y al Veneno. Vemos aquí a los lados un arte bastante bonito que podemos ver a ambos. Vemos ahí a Spider-Man. Veremos ahí la caja, que efectivamente no trae ventana. Lo cual es un punto bien malo. Aquí teniendo a las dos figuras fuera del empaque, son bastante similares en escala. El Select llega casi a los 20 centímetros o los 19 y tanto. Y el Legends igual es alto. Si lo comparamos acá con otras Marvel Legends de Iron Man y Wolverine. Lo comparamos acá con el Thor de Amazing Yamaguchi y el Spider-Man de Mafex. Y el Spider-Man Black Suit de Zete Toys y el Naruto Uzumaki de Six Fewards. Aquí ya tenemos a las dos figuras fuera del empaque. Lucen muy pero muy bien. Pero para agilizar el video y si podamos ver cada una de forma más detallada. Me gustaría que revisemos cada una por separado. Partiendo por la que no hemos revisado, la Select. Aquí tenemos la Select fuera del empaque, fuera de todo. Y a primera vista es una figura que luce muy bien. Un pintado realmente fantástico. Un azul que le queda muy bien en todo, en todo el cuerpo. Vemos ahí toda la musculatura, está bien bien definida. Las venas y esas como cosas del simbionte. Vemos ahí está muy bien, el podo de Venom. Está realmente bien y es bastante suelto de piernas. En la articulación vamos a llegar a hablar de ella más adelante. Pero en lo que respecta a la estética, proporciones y pintura de la figura. No tengo absolutamente nada, pero nada malo que decir. Luce fantástico. Miren esos músculos, miren ese cuello, ese torso. Está bastante bien. Es una proporción bastante más exagerada. Esta musculatura. Pero como sabemos, Venom cambia bastante, bastante. No tengo nada malo que decir. En lo que respecta al esculpido de la figura y su pintado. Es realmente fantástico. Vemos que incluso las arañas están adelante y atrás, están esculpidas. Y vemos aquí en la mano que tiene definida esta parte con la que lanza sus de la araña. Vemos ahí para que se enfoque mejor. Está realmente muy bueno. Vemos ahí la araña, insisto, esculpida. Muy, muy buen detalle. Y nada, o sea, en cuanto a proporciones no tengo nada malo que decir de esta figura. Ahora vamos con lo peor de esta figura. Lo peor, absolutamente peor. Y estoy hablando no de otra cosa que la articulación. Miren. La cabeza mueve prácticamente nada hacia adelante. Y absolutamente nada hacia abajo. Puede rotarse. Podemos ver que mueve los brazos bastante bien así. Tiene una unión de 90 grados. Solamente 90 grados. Vemos ahí bastante, bastante mal. Puede rotar los puños. Rotar el antebrazo. Vemos ahí. La articulación de torso acá es prácticamente inútil. No sirve para nada. No se puede mover para ningún lado. Puede rotar, sí, la cintura. La articulación de piernas tiene esta articulación de piernas que me parece horrorosa. Que la ocupa a Mattel también. Es una articulación basura. Que se parece mucho al sistema 2.0 Sitch Figuarts. Y efectivamente es bastante inútil. Puede mover las piernas hacia adelante y atrás poco. Y vemos que también tiene 90 grados en las piernas. Y tiene el corte para rotar entre la misma pierna en el muslo. Lo que se hace que se vea bastante mal. En cuanto a la articulación del pie es horrible. ¿Por qué? Porque solo puede mover para arriba y hacia abajo. No puede rotarse. No puede rotarse. Donde no puede rotarse. Te limita muchísimo a la posibilidad. Y solo vas a poder dejarlo parado. Pero ahora veamos con un punto bueno. Los accesorios. Trae estas manos que están realmente fantásticas. Pero trae estas manos gigantescas. Que son como de arañas. Y están buenísimas. Monstruosas. Miren esas cosas. Están realmente asquerosas. Están muy buenas. Tiene este rostro que está totalmente basado en el arte de Todd McFarlane. Que me encanta. Me encanta como lo lograron acá. Se ve maravilloso. Y vemos que su sonrisa llega hasta muy arriba. Lo cual me encanta. Trae esta cabeza. Que me vino con un manchón de pintura. Que también se le puede poner la lengua de esta forma. Vemos que queda fantástico. Y si lo vemos de lado. Luce muy bien. Y de igual manera. Trae este rostro de Eddie Brock. No tan bien pintado. Pero la idea está fantástica. Miren como se ve a los lados. O sea me parece muy muy buen detalle. El pintado de Venom está muy bueno. El tema es que el de Eddie no tanto. Y nos trae esta pieza de acá. Que es uno de los mejores accesorios que he visto en una figura. En una figura de Venom. Creo que es de los mejores. O sea es maravilloso esto. Miren. Tiene estas cabecitas. Que puede moverlas hacia los lados. Muy bien. Bastante bien. Vemos arriba y abajo. Esta se puede mover así. Así. Estas chiquititas no. Porque son ya. Como que están recién saliendo. Y tenemos esta de acá. Que también está recién saliendo. Vemos ahí que. Tiene más musculatura. Está muy bien. Y tiene una continuidad con la araña. Y vemos que le puse estas manos aquí. Vemos que ahí están. Fantásticas las manos. Se ven muy bien. Y esos brazos que tiene ahí. Están realmente buenísimos. En cuanto a los detalles de esto. Están fantásticos. Y también. Tiene una articulación de 90 grados. Y como les digo. Pueden cambiarse por otra. Tienen el mismo tipo de unión. Así que puedes ponerle. Cualquier mano que tú quieras. Vemos ahí. Puede moverse. 90 grados. Y le queda fantástico. Si lo dejamos ahí. A nuestro querido Venom. Junto a este accesorio. Miren. Lo que suma. A esta figura. Es increíble. Lo bien que se ve. Se ve. Fantástico. Esto. Esas cabezas. Además que en la parte de atrás. Luce muy bien. Lo único es que la araña. Se nota un poquito por debajo. Pero. Lo importante es ver la figura de adelante. ¿No es cierto? Y si la vemos de adelante. Este Venom. Con todas esas cabezas. Está. Fantástico. Me encanta lo que logró. Marvel Select acá. Y dudo que nos puedan dar. Un accesorio así. En Marvel Legends. Pero. No es solo eso. Debido a que nuestro querido. Veneno. Nos trae. Con estos. Bracitos pequeñitos. Y para que nos sirven estos. Bracitos pequeñitos. Que están. Bastante bien hechos. Y detallados. Nos sirven. Para ponérselos. En los mismos brazos. ¿Por qué? Porque Venom. Tiene unos hoyitos ahí. Que no se notan mucho. Porque el personaje. Es completamente negro. Lo cual está bien. Vemos que. Hay que hacerlo. Con bastante presión. Y aún así. No quedan pegados. Al 100%. Entonces igual a mí me da cosito un poco. Para serles sinceros. Y. Vemos que queda. Bastante. Bien. Miren. Podemos ponerle. El otro. Me cuesta un poquito. Porque. Están. Bastante. Bastante. Duro. Y no entra al 100%. Pero ahí lo tenemos. Ven como se ve. No se ve tan. Pero tan bien así. O sea. Impone más. Pero. Si nosotros. Le agregamos. Este accesorio de acá. Miren. Lo que tenemos. Un Venom. De. Seis. Brazos. Esto está fantástico. Tiene seis brazos. Tiene. También. Siete cabezas. Vemos ahí. Está. Muy bueno. Miren. Como se ve ahí. Está fantástico. Y aquí. Nos queda. Nuestro Venom. Muy bien. Ahora. Pasemos a hablar. Del de Marvel Legends. Este es el de King in Black. Quise incluir el de King in Black. Porque en cuanto a proporciones. Siento que es el que más. Puede competir con este. Porque las otras versiones. Son más pequeñas. Y en cuanto a estas mismas. Vemos un Venom. Bastante. Bastante. Bien. Proporcionado. Muy. Muy bien. Este es el molde del Venom. De la película. Y algo que decir. Es que la araña. Está completamente pintada. No está esculpida. Lo cual es un punto. Ahí no más. Pero en lo que respecta. A el Venom. Luce bien. Vemos ahí que tiene los hoyitos. Para ponerle las alas. En proporciones. Está bien. Y a pesar de que no tiene ese pintado azul. Tiene ese color. Como de petróleo. Podríamos decirlo. Que luce bien. Este. Que se ve bastante brilloso. Y a mí personalmente. Me gusta bastante. Está muy bien. Este Venom. Como les digo. Vemos ahí que. A diferencia del otro. No tiene zapatitos. Sino que tiene estas patitas. Porque es de los cómics. Más actuales. De Venom. Pero. Pasemos. Ahora. A hablar de un punto que. Gana con creces. Que es la articulación. Vemos ahí la cabeza. Puede moverse hacia arriba. Hacia abajo un poquito. No podemos hacer este juego. Tiene. Puede subir el brazo hacia arriba. Tiene una. Doble. Unión. En los brazos. Vemos ahí. Una rotación. En el antebrazo. Vemos ahí. Está bien. Esta articulación. Y algo que lo supera con creces. La articulación del torso. La articulación del torso. De este Venom. Que es con un Bolgen. Y este Up Crunch. Que está. Mil. Pero mil veces mejor. Que lo que nos dio. Marvel Select. O sea. No hay punto de comparación. Puede abrirse de piernas. Puede moverla. Muy. Muy bien. Hacia adelante. Puede moverla. Ahí. Una. Doble. Unión. Acá. Realmente excelente. Y tiene el corte. Más arriba. Y no lo tiene en el muslo. Lo cual me parece. Más. Natural. También. Vemos que puede mover. La dos pies. Hacia adelante. Y hacia atrás. Así que. Este Venom. Está realmente. Excelente. En el apartado de articulación. Pero. En cuanto a sus accesorios. Nos trae. Esta cabeza. Ahí. Sacando la lengua. Que está bastante bien. No tiene la baba verde. Lo cual. Yo hubiera preferido. Pero está bastante bien. Esta cabeza. Bien lograda. Y nos trae. Estas manos de acá. De garras. Pero el mejor accesorio. De esta figura. Es efectivamente. Sus. Alas. Que estas son. De unos cómics más actuales. Y como podemos ver. Pueden moverse un poquito. Y tiene una articulación. Ahí. Vemos ahí. Puede abrirse. Lo cual está. Bastante bien. Pero. Estas se ponen. En la parte de atrás. De Venom. Y no son. Para nada. Complejas de poner. Solo hay que. Agregar. Un poquito. De fuerza. Y tendremos. A nuestro. Querido. Veneno. Ahí. Con las alas. Que. A mí personalmente. Me gusta bastante. Y como podemos ver. Queda. Excelente. Son bastante grandes. Y yo siento. Que le suman algo. Le suman bastante. No algo. A esta figura. Que realmente. Esta figura. Es buena. Pero. Con estas alas. Mejora. Muchísimo. Hace que se vea. Totalmente. Imponente. Este Venom. Me gusta bastante. Este accesorio. Y es. Efectivamente. El mejor. De la figura. Y como les digo. Le suma. Demasiado. A este. Venom. Me gusta bastante. Y bueno. Ahora. Pasando. A los comentarios finales. Teniendo. A las dos figuras. De Venom acá. Primero decir. Que mi estación de grabación. Se hizo chica. Por eso. No se ve completa. Porque no me alcanzó. Así que. Vamos a tener que ver. Lo así nomás. Decir. De que. Ambas figuras. Son muy buenas. Muy buenas. Partiendo. Hablando. Con el de Marvel Select. Tenemos una figura. Que en detalles. Es. Fenomenal. De los mejores Venom que hay. De los mejores en esta escala. Muy buenos rostros. Buenos accesorios. Un pintado. Realmente fantástico. Y unas proporciones. Bastante. Bastante. Buenas. Que a mi personalmente. Me recuerdan. Harto al de Lethal Protector. A mi me gusta harto. Este Venom. Luce. Fantástico. Es muy difícil. Que otra marca. Nos pueda dar. Un Venom. Con este. Nivel. El de accesorios. Y detalles. Pero. Algo que flaquea mucho. Esta figura. Es. Su articulación. La articulación. De este Venom. Es horrenda. E incluso. Es complicado. Ponerlo parado. Por el mismo hecho. De que no tiene. La articulación. En los pies. No puede rotarse. Entonces. Tenemos. Una pose fija. Solamente. Lo vas a poder dejar parado. Olvídate. Hacerle poses. Contra Spider-Man. No. Es una figura. Que luce muy bien. Se ve bien. Pero. Funcionalmente. En sus articulaciones. Falla bastante. Pero de igual manera. Me gusta. Y le adjudico. Todos estos problemas. A la edad de esta figura. Es una figura. Bastante. Bastante. Viejita. Pero. Aún así. Tiene lo suyo. Hablando ahora. De la versión de Marvel Legends. Efectivamente. Es una versión. Mucho más simplificada. De lo que vemos. En Marvel Select. Porque también. Son. De versiones de cómics distintas. De los cómics más actuales. No se utilizaba tanto el azul. Venom. Es un poquito más. Negro completo. El otro. Un poquito. Negro. Con un poquito. De azul. Además. Decir. De que. En términos de articulación. El Venom. De Legends. Supera. Pero. Con creces. A la versión. De Marvel Select. No hay punto. De comparación. La versión. De Legends. Es completamente. En este aspecto. A pesar de no tener. Unos accesorios. Tan pero tan llamativos. Como estas cabezas. Trae uno. Que es bastante. Bastante. Bueno. El cual es. Las alas. Las alas. Le suman algo. Excelente a esta figura. Luce muy bien. Con esas alas. Los rostros. A pesar de que no son. Los de Select. Tienen. Un muy buen detalle. Un muy buen brillo. En los ojos. Que eso es algo. Que le debo dar un punto. A los dos. Los dos ojos. Brillan con la luz. No me refiero. Que brillen en la oscuridad. Sino que. Les llega un reflejo. Que queda. Bastante. Bastante bonito. Pero de igual manera. Pero de igual manera. Este aspecto. Si tuviera que recomendarte una. Pucha. Depende mucho. De lo que tú quieras lograr. Si quieres una figura monstruosa. Que se vea bien. En tu repisa. O en vitrina. Que muestre esto. Lo grandote que es. Te recomendaría mucho la de Select. ¿Por qué? Porque se ve muy imponente. Con esas cabezas. Con los seis brazos. Luce. Muy. Muy bien. Te recomiendo. La versión de Select. Por sobre. La de Marvel Legends. Pero si tú quieres un Venom. Que te funcione más. Como. Esta versión. De. Que se mueva un poco más. Que tenga. Más articulación. Que te permita darles posiciones. Contra Spider-Man. Te recomiendo totalmente. La de Legends. La de Legends. Tiene una articulación. Mucho. Mucho mejor. A la versión de Select. Pero de igual manera. Ambas tienen lo suyo. Entonces. Dependería mucho. Si tú quieres articulación. Quieres moverlo un poco más. O incluso. Si quieres tenerlo con Atlas. Pucha. Te recomiendo el de Legends. Pero si tú quieres una figura. Dejar la paradita ahí. Y que luzca por sí misma. Cópratela de Select. Por mi parte. Yo me quedo con las dos. Voy a dejar las dos en mi colección. Porque me gustan mucho. Así que. Vamos. Se van a quedar. Las dos. En la colección. Una la voy a tener ahí. Mostrándose. Y otra. Si quiero ahí. Poner las pelias con Spider-Man. O Cubo del Legends. Así que bueno. Ese ha sido el video. Una. Hace tiempo. Hace una review. Versus. Creo que la última. Fue la de Litadori. Con el. De Figma. Contra el de Sage Figuarts. Así que. Quise traer esta. De los dos venosos. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. Denle like. Suscríbanse. Y siganme en Instagram. En Raiden. De un bajo punto reviews. Que les dejaré. El link. En la descripción. Nos vemos. Hasta el próximo video. Les mando un saludo. Y un beso a todos. Y decirles. Que el día de mañana. Vamos a estar. En directo. Conversando. Un ratito. Así que eso. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.